Yo Piña Ávila, quienes habitantes del municipio de Matamoros. Horacio, bueno pues ustedes han mostrado un gran interés en ayudar a la gente, a la gente de más escasos recursos económicos y sobre todo a la gente que con motivo del frío que se avecina pudieran ayudarles grandemente. Se han formado ustedes un grupo interesante, una asociación y bueno pues pretenden pues encauzar todas estas energías en este menester. Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, buenos días. Primero que nada agradecer la atención. Y sí, estamos por ahí formando una organización que se llama Matamoros Llegó Tu Hora. El próximo evento que tenemos por ahí es recaudar ropa de invierno, ahora que se avecina estas épocas. Queremos hacer la invitación por ahí a todo el público que nos pueda donar ropa de invierno en buen estado, que no utilicen por ahí, para toda la gente necesitada. Vamos a tener un centro de acopio aquí cercano. La invitación es a partir de mañana a las 12 del mediodía en Avenida Hidalgo, entre calles Libertad y Pabellón, donde antes era Cimas. Quienes gusten apoyarnos por ahí, los vamos a estar recibiendo con mucho gusto a partir de las 12 del mediodía. Exactamente, y a encauzar, bueno, pues todo este apoyo en especie, sobre todo para las comunidades ejidales que están más desprotecidas. Efectivamente, sí, tanto aquí en el medio urbano como en el medio rural, sabemos que tenemos mucha gente de escasos recursos, no tenemos para todo eso, entonces la intención es apoyar a todo este tipo de población. Este va a ser primeramente con esto y próximamente estaremos teniendo más actividad. Exactamente, bueno, dándole forma a lo que es esta asociación y bueno, pues tú como oriundo del municipio de Matamoros, con todas las ganas y las energías de aportar para tu comunidad donde tú naciste y donde te debes. Así es, tenemos ya bastante tiempo aquí, que regresamos del estudio, vemos que hace falta bastante, bastante progreso aquí en Matamoros y es la intención. Bueno, ahorita vamos a empezar con eso, vamos a hacer brigadas de salud, vamos a hacer algunas actividades deportivas, culturales, todo, todo con el fin de ir enriqueciendo a nuestro pueblo. ¿Puedes repetir la asociación y el grupo que tú encabezarás y que bueno, pues de alguna manera será de una manera desinteresada con el favor de ayudar a la gente, a la que más se necesita, pues de la ayuda de toda la gente? Sí, es la organización Matamoros Llegó Tu Hora. Así se llama.